Bueno, estamos de regreso. Luego de centrarnos en la parte jurídica de este tema del juicio Félix Bautista, vamos a hacer un contacto en Santiago con Lucien Carlos. La ciudadanía ya está preparando un viacrucis y van a enterrar a la justicia dominicana. Lucien, bienvenida a Enfoque Matinal. Cuéntanos qué es la actividad, cuándo va a ser y cómo se puede participar. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y asimismo, como dices, después de tener la parte jurídica en la que está tanto la defensa como la parte de... una parte objetiva, vamos a decir, está la parte de la ciudadanía, que es la que no podemos dejar de hablar. Nosotros tenemos hoy en Santiago una... a propósito del 30 de marzo, nosotros hoy conmemoramos 171 aniversario de la última batalla que se libró antes de nuestra independencia en 1844. Nosotros estamos llamando a la indignación al dominicano que se sienta que realmente la parte como ciudadano está dolida. Nosotros vamos a salir desde el monumento a las 5 de la tarde. No va a interferir con la parte que tienen a las 4 de la tarde, que tienen la parte militar, van a tener un desfile militar y va a estar el presidente de la república. Ya tenemos una ruta hecha donde vamos a hacer un viacrucis, un viacrucis por la dignidad. Donde nosotros estamos llamando a todos los ciudadanos santiagueros que se sientan con esta parte como yo, como madre, como hija, como yo me siento, que debemos de salir ahí. Porque no es verdad que las cosas malas se deben de premiar. No es verdad que la justicia va a hacer solamente lo que sea parte de la justicia. Esto no puede seguir así. Sinceramente, no puede seguir. Vamos a tener tres estaciones donde nosotros vamos a pararnos en Lercilia Pepín, el parque de Lercilia Pepín, donde vamos a tener la primera estación que se llamará la estación de la indignación. ¿Por qué esto indigna? Lucién, ¿qué es la otra parte que vamos a hacer? ¿Qué es la lágrima de indignación? La próxima estación... ¿Perdón? ¿Esas lágrimas son de indignación? De impotencia. De impotencia. De indignación. A mí no me enseñaron en mi casa que lo mal hecho se premia. A mí no se me enseñó eso. No, y la verdad... Yo no le enseño eso a mis hijos. Y la verdad, Lucién, que tú ves esto y te he dado mucho seguimiento. Esto de la justicia es indignante para la sociedad dominicana. A mí me meten un turbo hoy para cumplir la justicia porque no tengo nadie que me proteja, pero sin embargo sabemos cómo la justicia sí protege un grupo. Tú que estás viviendo, Lucién, también otra situación de trauma con el tema de los árboles, que no pasa nada y nadie dice absolutamente nada. Entonces, hay un sentido de impotencia de la sociedad. Mira, lo indignante de todo esto, lo indignante de todo esto, es como tú dices, tú te sientes que estás completamente solo. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. No es cierto que lo malo puede pasar bien. Es que a mí no me enseñaron eso. O sea, hay que salir allá afuera. Hay que dar a entender que estamos cansados. Lucién, ya estamos por terminar el programa y quisiera que por favor nos dijeras rápidamente cuál es la ruta que van a llevar en el Viacrucis en el día de hoy para que la ciudadanía se entere y sepa desde dónde va a comenzar y cuál es la ruta que va a seguir. Mira, nosotros vamos a salir del monumento a las cinco de la tarde. Vamos a caminar en silencio, como siempre nos ha caracterizado en Santiago, porque nuestro papel no es vociferar ladrón. Nuestro papel es hacer que la justicia cumpla. Nuestro papel es que no haya delincuentes. Nuestro papel es que nos defiendan. Entonces, de ahí nosotros vamos a caminar. Vamos a hacer la primera estación en Ercilia Pepín. Vamos a bajar por la Francia. De ahí nosotros vamos a seguir por la 27 de febrero. Nos vamos a parar frente al hospital Cabral Ibaez. Ahí vamos a hacer la segunda estación que será llamada como la corrupción. Y haremos la tercera parada en el cementerio 30 de marzo, porque nosotros consideramos que ya esa es la última parada donde debemos de enterrar la impunidad. Debemos de enterrar esta apatía que tenemos nosotros los ciudadanos. Debemos de enterrar realmente el que estos jueces, estos abogados, toda esta gente entienda. Nosotros no somos ni abogados, ni jueces, ni nada. Nosotros somos ciudadanos. Y se supone que son para nosotros que están ahí. Para que nosotros encontremos que vamos a tener alguna vez justicia. Nosotros vamos a estar ahí. Vamos a decir unas palabras ciudadanas. Tenemos muchísima gente que va a estar. Muchísima gente que nos conoce, que sabe que nosotros no estamos buscando ni un puesto político, ni andamos buscando una prevena, ni andamos buscando que nos den trabajo. Nosotros queremos justicia. Nosotros queremos que a nuestros hijos no se les enseñen que lo mal hecho se premia. Bueno, Lucía y Carlos, muchas gracias. Queda abierta la invitación para la ciudadanía en la tarde de hoy, el Viacrucis, que llevarán a cabo ciudadanos y ciudadanas de este país que quieren algo diferente. Muchísimas gracias. Con eso concluimos nosotros este enfoque matinal de lunes 30 de marzo. Un día de batalla, desde luego. Estaremos en contacto con todo lo que ocurre en Santiago a través de NSDN y todo el día con las informaciones más importantes para ustedes. Hasta mañana.